La reina Sofía se cuela en el concierto de Rafael y protagoniza la mejor escena de la noche. Doña Sofía no se perdió el recital del cantante por sus 60 años sobre los escenarios. La reina Sofía despide el año de la mejor manera, rodeada de música y cultura. Todos los años suele asistir al Teatro Real para disfrutar de la ópera, la vimos en la apertura de la temporada en el Templo Lírico Madrileño, pero no es tan común verla en otro tipo de conciertos como el We Think Center de Madrid. Este jueves, la madre de Felipe VI concurrió por primera vez a este festival para no perderse al inigualable Rafael, que presenta su gira 6.0, un tour para celebrar sus 60 años sobre el escenario. La reina Sofía llegó unos minutos antes de que comenzara el show y se sentó en uno de los palcos VIP. Se robó todas las miradas, ya que es una mujer muy querida por todos, a diferencia del rey Juan Carlos, su marido. A pesar de que tenía la mascarilla obligatoria, no pasó desapercibida. El público la aplaudió y ovacionó con mucho respeto. La reina Sofía les agradeció levantándose para saludar a todos los presentes con mucha emoción. Fiel a su estilo, lució un look elegante, pero cómodo para disfrutar del musical. La madre de Felipe VI eligió una chaqueta metalizada en color dorado con pantalón negro y un pañuelo en el cuello para protegerse del frío. En un momento, Rafael le agradeció a la reina por estar presente en uno de sus recitales más importantes. Su círculo cercano no pudo perderse el evento, Manuel Martos, su hijo menor, estuvo entre la multitud. Tony Acosta, es mujer de Jacobo, el hijo mayor del artista, también bailó y cantó en el show desde las butacas, al igual que Alejandra Martos. Fue una noche mágica y muy especial. Rafa y él y Doña Sofía tienen una gran relación desde hace años. El pasado mes de octubre, la reina le entregó en el Casino de Madrid el premio a toda una vida profesional por su gran trayectoria en el mundo musical concedido por la Fundación Mafre. FUE FUE Real FUE Gracias por ver el video.